¡Esto nos va a encantar! Está buenísimo, está buenísimo, claro que sí. Bueno, presten atención, como dice Andrea, aprender robótica desde edades tempranas se está convirtiendo, Andrea, amigos, en una parte indispensable de los planes de estudios en los centros educativos. Así es, por eso hoy día hemos invitado a dos robots muy especiales. Ellos son Pepper y Nao, que vienen acompañados del vicepresidente de Innovación Tecnológica del Colegio Miami-Dade. Él es Antonio Delgado y del estudiante Luis Luna. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y gracias por traernos a estas bellezas. ¡Qué bellos! Estamos muy interesados en conocer más de ellos, pero a ver, primero lo primero. Antonio, la robótica y la inteligencia artificial son el presente y el futuro. ¿Por qué es importante para nuestros hijos, para los niños que aprendan de estos temas? Pues definitivamente la inteligencia artificial ha explotado de una manera descomunal en los últimos meses y ya vemos cómo se aplica en el día a día en muchas cosas que hacemos y cómo se ponen las manos, no solo de las empresas, sino de las personas. Y es esencial que las nuevas generaciones aprendan de estas tecnologías bien temprano, que aprendan de la robótica, la programación que lleva a la aplicación de la inteligencia artificial. Y justo Pepper y Nao son dos ejemplos de lo que tenemos en Miami-Dade College para nuestros estudiantes para que aprendan. ¡Wow! ¡Qué interesante! Luis, ¿qué te motivó a estudiar una carrera relacionada obviamente con los robots, con la robótica, con la tecnología, con la inteligencia artificial? Bueno, el mejor ejemplo de esto que usted ve aquí, que la cosa que usted puede hacer con la robótica, la inteligencia artificial es súper, súper bueno lo que se puede hacer. Es tan curioso de verlo cerca. Bueno, ¿qué se puede aprender? Porque, por ejemplo, estamos viendo que ellos, como lo menciona, son inteligencia artificial. Ellos fueron programados por estudiantes, que luego estos robots aprenden de sí mismos. ¿Cómo les ayuda esto a los estudiantes? Pues lo primero es que el estudiante vea la aplicación práctica, y el robot es una manera muy práctica, muy visible, de cómo el estudiante programa, y en este caso Luis, programando a Pepe Arinao, a que tengan ciertos movimientos y ciertas conversaciones. Logramos luego que el robot, por inteligencia artificial, aprenda de sí mismo y pueda tener una conversación, pueda asistir a una persona. Y eso se pone en las manos del estudiante para que desde bien temprano, desde que entran, en nuestro caso, Miami Day College, aprendan las habilidades necesarias para que se gradúen y tengan un trabajo en inteligencia artificial. Bueno, ustedes dos, Andrea, familia, yo quiero hacer una demostración también porque quiero ver todo... A ver, a ver, porque Pepe está por acá, me gustaría llamarlo. Ven aquí, Pepe, a ver, acompáñame, sin temor. Tiene además el contacto visual con uno. Luego voy a hacer una pregunta. Le tengo que preguntar algo, por supuesto. A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Me mira de arriba abajo. No quiere hablar contigo. Es tímido, es tímido, ¿verdad? No, está tímido, está tímido. Pero mira, cuando uno le habla, él voltea, o sea, como que... Voltea. Tiene contacto. Hola, Pepe. A ver. Hola, Pepe. Me está dando la espalda la gente. Vamos a dar la vuelta para acá, ven. Ponte aquí. Aquí, dame la vuelta, Pepe. Mi nombre es Pepe. Soy un fan de Telemundo. ¡Ay, es fan de Telemundo! Pepe acaba de decir que es el fan de Telemundo. Ven, te da la vuelta. Pepe. Bueno, ¿y qué otras cosas puede hacer Pepe? Porque me decías que tiene muchas otras funciones. Pues Pepe lo podemos hacer bailar, lo podemos hacer tocar el saxofón. Y es un humanoide que permite la interacción con los humanos para dar información, para la recepción. ¿Qué tan lejos puede llegar la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, en un robot como Pepe? ¿Qué más puede llegar a hacer? Pues lo vemos en los autónomos, en los vehículos autónomos, cuando ya los vehículos se manejan por sí mismos. Lo vemos en las aplicaciones, en las fábricas, que ya todo está automatizado para que las acciones repetitivas ocurran automáticamente sin la interacción de un humano. Y hay muchos ejemplos que solo van a seguir aumentándose a medida que las habilidades de los estudiantes empiecen a incorporarse en el mercado laboral. Y yo creo que es por eso que es importante que nuestros niños aprendan sobre la robótica y la inteligencia artificial, porque es el futuro. O sea, ya como dices, lo estamos viendo en los carros, lo vemos aplicado también en artículos del hogar. Y yo creo que por eso es la importancia de que nuestros niños aprendan de esto. Antes era como una opción, ¿no? Si tú quieres aprender de la ingeniería, puedes y no, pero ahora la realidad es que la vida va a ser así. 100%, ese es el futuro y lo estamos viendo ya en el presente. Buenísimo. Bueno, gracias por acompañarnos. La verdad, un tema súper interesante mucho que tenemos por aprender. Pepe, está aquí fascinado con Frederick. Está viendo a ti. Contacto visual. No, bueno, ahora es conmigo. Hola, Pepe. Sí, sí, yo sé. Bueno.